Hola, soy Atalien, bienvenido a mi canal y bueno, en este segundo capítulo de la historia de zombies vamos a comenzar pues el comienzo de la segunda guerra mundial con el partido nazi, si lo recordáis tenía una serie de proveedores de armas maravillosas, bueno así decirlo, en plan estamos dentro de la historia de zombies y las 5 más importantes fueron la bomba atómica, los aviones de caza, los artilleros, los barcos de guerra y un cohete, mientras que el grupo 935 iba progresando en sus proyectos en Derrieser y Sinonouma, en Derrieser el Richtofen y el Dr. Susten tenían la tarea de investigar la teletransportación, utilizando para ello el elemento 115 extraído del meteorito de Alemania desde Sinonouma, ya que esto podía cambiar totalmente el modo de vida de la sociedad humana Así que el 4 de diciembre de 1939, ambos doctores consiguieron teletransportar con éxito un cacahuete a unos 10 metros, cuando se lo contaron a Massie, este se enfadó Les explicó que, les explicó a Edward la situación, diciendo que los recursos de Sinonouma, por lo que se había enfadado, y Derrieser se estaban agotando que necesitaban no solo el producto 115, sino que también equipamiento, tecnología para el desarrollo Por esta razón el grupo 935 se había aliado con el partido nazi Llegando a ser el sexto proveedor del partido nazi El grupo 935 le suministraba armas al partido, armas creadas mediante el 115 Pero esto tendría que ser secreto, porque únicamente Massie, Richtofen, Schuster y Sofía tenían que saberlo Sofía es la secretaria de Massie, ya que nadie podría conocer el verdadero plan del grupo 935 Y los demás no podían enterarse porque muchos científicos eran de otros países en contra del partido nazi Y no podían dejar que se fueran todos estos científicos para seguir investigando Por esta razón Massie les dijo que crearán armas y no teletransportadores Richtofen entonces pensó que Massie podría robar el proyecto de los teletransportadores Por lo que sigo investigando con Schuster aparte El 4 de enero de 1940 Richtofen se usó como sujeto de pruebas para probar el teletransportador Y aquí empieza bastante un poquito la historia gorda de zombie Su objetivo era teletransportarse a unos 10 metros Pero por accidente Richtofen acabe teletransportándose a la luna Una sala con oxígeno en donde el centro de la sala había una pirámide Que en un futuro se la llamarían la MPD El MPD es una antigua máquina supuestamente creada por extraterrestres Que permite al usuario al que esté allí Transportarse a otra dimensión llamada el Aether Llena de energía Brill Se dice que esta energía concede el estado más cercano a la inmortalidad Richtofen tocó la pirámide lo que marcó su vida Tiempo más tarde lo volvió esquizofrénico y con dos personalidades Pero en esta sala había alguien más Un Richtofen del futuro Que le transportó a Sangria Allí comenzó a explicarle que era lo que debía hacer en un futuro Lo primero que le explicó Richtofen Osea Richtofen del futuro al Richtofen normal Era que en un futuro debería volver a esa jungla Y encoger el meteorito que cayó en esa zona en 1908 Además Richtofen del futuro ya lo había preparado todo Para que solo Richtofen pudiese ser el que cogiese la piedra Dejando así un altar con su nombre Luego volvieron a la luna usando un tornado Y un templo de esa jungla Ayer la luna Richtofen del futuro le habló de las otras dos cosas que debería conseguir Una barra de Brill y un mecanismo Casimir En los próximos capítulos que ponga por aquí Lo veremos más detalladamente Y por qué deberá coger esas dos cosas Bueno, el 23 de enero de 1940 Richtofen vuelve de su transporte Su personalidad malvada y ambiciosa se ha apoderado de él Al volver a Del Rierser le explica todo lo sucedido a Schuster La pirámide, la luna, Sangrila, etc. El objetivo de Richtofen será ahora crear un centro de investigación en la luna En torno a la pirámide MPD Para investigarla Para investigarla Richtofen también habla con Maxis Pero no le cuenta la parte de Sangrila Por esa razón el grupo 935 decide ampliar sus límites Y crearon una extensión en Sangrila para extraer elementos 115 Es decir, Richtofen le explica todo lo de la MPD O bueno, parte de la MPD Intentando manejar un poquito la situación Para hacerse con el control de la organización 935 Y hacer un grupo selecto de los que de verdad sepan Y el poder cumplir sus planes Los planes ahora que tiene Y que le ha contado el Richtofen del futuro Bueno, al mismo tiempo el grupo 935 recibe una nueva orden del partido nazi La creación de la Die Gloc Por esta razón construyen un anillo de pruebas a las fueras de Derriese Y comienzan a investigar El 4 de febrero de 1940 George A. Romero nace en California Y bueno, esto ha sido el capítulo de hoy Espero que les esté gustando Espero traeros más pronto Y ya iréis viendo como todo va encajando en la historia de los zombies Bueno, like el favorito que siempre ayuda Que la verdad que lleva bastante curro Chao